Económico y cultural Muy importante, cumplimos 45 años de relación política con China China fue el primer país de nuestro continente en reconocer a China De reconocer que era una economía de mercado, que entrara a la OMC En celebrar un tratado libre de comercio, ¿cierto? Y en ese sentido, no solamente por esto, sino que también porque nuestro principal socio comercial Nos interesa mucho intensificar esta relación económica, social, cultural, política Con nuestras diferencias, porque tenemos diferencias importantes Pero bueno, lo importante es incrementar esta relación Que puede generar más y mejores empleos para los chilenos Que haya más inversión china en nuestro país Y este libro, escrito en chino mandarín Por gente de la Biblioteca Congreso que conoce la realidad china Nos puede ayudar mucho, efectivamente, a que esta relación se intensifique Básicamente intensificando la relación política Girando mecanismos de conversación y diálogo permanente Estableciendo lo que es la confianza Para que efectivamente haya más inversión Y por supuesto manifestando nuestro punto de vista Cuando hay una relación política uno puede manifestar también su diferencia En Chile tenemos un régimen democrático con pluripartidismo Tenemos una realidad distinta, ¿cierto? A la de China Y en ese sentido yo creo que siempre lo corté no quita lo valiente Uno puede muchas veces tener diálogos políticos respetuosos Sobre la base de las diferencias para poder incrementar esta relación Bueno, el libro sale en un momento muy especial Porque precisamente hoy día viaja la delegación de Chile Y el día domingo comienzan nuestras actividades La semana de Chile Vamos a estar en Shanghai Vamos a estar en Beijing Vamos a estar en la sede de Alibaba Vamos a estar con autoridades en Beijing Y vamos a estar autoridades en Shanghai Y van a haber seminarios de infraestructura De minería, de turismo Van a haber cenas con sabores de Chile Las viñas chilenas van a estar desplegadas O sea, es una semana completísima Y lo más importante Es que ya tenemos cerca de 100 personas De las cuales alrededor de 70, 80 Son empresas chilenas que se van a instalar En la zona de libre comercio de Shanghai Es una zona de libre comercio que ya lleva un año funcionando Y a Chile se le ha entregado un stand de 2.000 metros cuadrados Con 100 lugares Y eso van a ocupar pequeñas y medianas empresas Porque allí van a poder tener toda la asesoría Y la ayuda de funcionarios chinos Para importar, para reexportar a otros países del Asia Para tener todos los sistemas aduaneros Y todo el sistema de entrada china Y sobre todo el idioma Que es lo más difícil Entonces, ahí hay facilidades para 100 pequeñas y medianas empresas Que nunca habían tenido oportunidad de entrar en ese mercado Bueno, este es un hecho central O sea, ya habíamos llegado con el primer libro Ahora, en estos 45 años Llegamos con la segunda edición Más completa Con mayor detalle Donde se demuestra que no solamente Una relación de gobierno Sino que también el parlamento Todos los presidentes del Senado han estado en China Presidentes de la Cámara también Y no es común Ver en China Libros editados en chino Desde Latinoamérica O sea, en esto somos pioneros Y por lo tanto Tengo la alegría de decir Que en cada una de las reuniones Que tengamos en China Vamos a entregar este libro Para que ellos puedan conocer más de Chile Y se puedan informar De cuál ha sido la historia De estos 45 años Y como lo dice el embajador de China En Chile Cuál es la proyección que tiene Para los próximos años O sea, cumple todas las condiciones Y yo espero que ya Justo salimos Porque esta noche partimos hacia China Bueno, no solamente Tiene que seguir involucrándose Nosotros desde fines del 2000 Tenemos un acuerdo estratégico Con la Asamblea Nacional Popular Que son 3000 miembros Que es la institución más importante de China Se reúne ahora en septiembre A partir de octubre Perdón Para aprobar el plan quinquenal De los próximos 5 años Y eso va a ser decisivo Digamos, para las relaciones de Chile Y está el perfeccionamiento del TLC O sea, hay pocos países en el mundo Que tengan un parlamento Con una alianza estratégica Con la Asamblea Popular Y todos los años Se realiza una reunión anual Una vez en Chile Una vez en Chile En que participan Los miembros del Senado Y de la Cámara A mí me tocó Presidir esa comunidad Ya prácticamente hasta el 2010 A 2013 Y ahí estuvimos dos o tres veces en China Y eso sirve para Tener una relación mucho más fluida Y poder conversar con Los parlamentarios chinos De la Asamblea Popular Para resolver temas específicos Por ejemplo El ingreso de mercadería chilena En los últimos años Hemos logrado que Entre No solamente Los arándanos Las cerezas Que ya copan El año nuevo lunar Las paltas Los cerdos Los aves Ahora metiendo las carnes Y así El vino Que ya somos el segundo Exportador mundial a China Y eso se sigue Y se continúa Y cada una De estas conversaciones Y estas reuniones Y estas visitas Sirven para consolidar Esa posición Y que Chile nunca pierda Ese primer lugar Que siempre ha tenido en China En los últimos 50 años Ellos En la Universidad Esa Y la licencia ru